Hola, soy Steve Cook, superintendente de las escuelas Le Pen, y tengo la recapitulación de nuestra primera reunión del año 2023, hoy 10 de enero. Fue una reunión con una gran agenda, pero la verdad es que vimos todos los puntos bastante rápidamente. Tuvimos primeros reconocimientos. En la primera, Madeleine Branson, una maestra que hizo la maniobra Heimlich a uno de nuestros alumnos en clase, realmente lo hizo de forma perfecta. Madeleine está muy contenta de haberlo podido hacer. Uno de los otros alumnos de la clase atajó el caramelo con el que se había ahogado el alumno, por eso le dimos el premio, por haber excedido su llamado al deber en el día de hoy, el segundo premio que tuvimos hoy, fue para reconocer a todos los docentes que recibieron la certificación de la Junta Nacional. Tuvimos 5 docentes que recibieron la certificación por primera vez y 12 que lograron mantener su certificación, con lo cual 17 en total y 14 de ellos, 17 estuvieron hoy presentes y queríamos realmente celebrar este reconocimiento de nuestros docentes que trabajaron tanto por conseguir. El tercer reconocimiento que tuvimos hoy fue para honrar y reconocer que enero es el mes de las juntas escolares y escribimos una declaración en agradecimiento a nuestra junta escolar. Luego tuvimos la agenda de consentimiento que se aprobó sin ningún tipo de acciones, sin ningún tipo de objeciones. Luego pasamos a comentarios públicos respecto de algunas de las cuestiones sometidas a consideración de la agenda. Se hizo la apertura de la comisión de presupuesto. Si alguien está interesado en participar de la comisión puede presentar postulaciones. Otra cuestión muy importante fue recordarles a todos los recursos de salud mental disponibles en nuestra comunidad, particularmente ante los problemas que tenemos de depresión y suicidio. Luego hablamos también del inicio de sesiones legislativas de los cuales participamos con varios de los miembros de la junta y varios de los administradores donde conocimos a los legisladores locales. Invitamos a siete legisladores, cinco de ellos vinimos y pudimos hablar acerca de los procesos educativos. Luego el proceso de la superintendencia. Terminamos las sesiones de devolución y ahora estamos empezando a sintetizar los datos con el feedback de la comunidad y de todos los ciudadanos. Y vamos a procesar los datos para poder transmitírselo a la junta. Y en segundo lugar, el comité de la voz de los estudiantes. Contratamos un asesor de ese grupo, Jackie Wilson, que fue contratada como asesora para ese grupo y estamos muy contentos de poder trabajar en eso y en febrero probablemente tengamos más información al respecto. Tuvimos tres puntos de acción. Los tres fueron aprobados. El primero fue una recomendación de utilizar un gerente de construcción o contratista, que por lo general se lo denomina CMGC, por las renovaciones que se van a hacer para el el centro educativo. El segundo fue la aprobación del informe económico integral, una vez más sin ningún tipo de objeciones. Tuvo la mejor calificación que podíamos tener, algunas conclusiones menores al respecto. Y nos presentaron el proceso que están utilizando y se aprobó sin ningún tipo de abstenciones ni votos negativos. Y por último necesitábamos nombrar a alguien para el directorio de la fundación y se eligió el miembro para cubrir la vacante. Luego analizamos los estados contables bastantes típicos del segundo trimestre. El segundo informe fue el de opciones alternativas de aprendizaje o ALO de Cathy McCollum. Tenemos seis alianzas en la región, la Academy of Sisters, el Oregon Youth Chapter, Central Oregon Environmental Cancer, y Desert Sky Montessori School. Escuchamos los informes respecto de cada uno de ellos y de las distintas alternativas que tenemos, opciones de aprendizaje alternativo. Fue una gran presentación de Cathy McCollum. También escuchamos a los líderes de cada una de ellas. Y el último informe fue el informe de Emi Schneider, que es subdirectora de servicios de salud. Nosotros tenemos centros de escuelas saludables en la PAIN y nos estuvo dando un informe respecto de la implementación en esas dos escuelas secundarias o preparatorias el año pasado. Se mejoró muchísimo la prevención del suicidio. También nos presentó el programa de UpShift, que es un programa para la prevención del abuso de sustancias y alternativas a la suspensión, la prevención del vapeo y las inversiones en la educación de salud. Una presentación maravillosa de Tami, que demuestra realmente lo valioso que es esta alianza. Luego discutimos las políticas de la Junta, que se van a presentar a revisión, la política. Tiene que ver con las ausencias y justificación de ausencias de los estudiantes. Y después presenté seis políticas que van a estar a revisión para políticas administrativas. Básicamente, las reglas y procedimientos de contratación pública, que necesita actualizarse, las autorizaciones para compras y los límites que deberían incrementarse. Estamos recomendando la eliminación o la anulación del manual de patógenos. Y también algunos cambios a las disposiciones, a la política de excursiones y actividades especiales. Y también el requisito de asistencia obligatoria. Eso es todo respecto de las políticas. Tuvimos algunos comentarios de la Junta respecto de las necesidades de salud mental y más aprecio por nuestros docentes. y les agradecemos realmente que hayan comenzado este próximo semestre. Nosotros sabemos que están trabajando muchísimo. Estamos muy agradecidos por la dedicación de todo nuestro personal para poder satisfacer las necesidades de nuestros alumnos todos los días. Muchísimas gracias. Con eso concluye mi recapitulación. Gracias. 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 Gracias.